Hola, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes, ¿cómo han estado? Espero que ya estén cuidándose, que todos estén bien de salud, ya, que no ninguno esté enfermo de nada, que esté todo sano, ya. Un abrazo para todos, ahora vamos a ver la guía número 16 de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Vamos a ver los objetivos fundamentales, ya, en Ciencias, el objetivo 2, reconocer que en las reacciones químicas se produce un diferente modo de unión en los átomos y que la energía puesta en juego se relaciona con la ruptura y formación de enlaces químicos entre los átomos. En Estudios Sociales, vamos a ver el objetivo 6, vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales. Objetivos de la guía en Ciencias, conocer los diferentes modelos atómicos que han surgido a través de los años, como también los científicos a quienes se les atribuye. Y en Estudios Sociales, conocer algunas características de la democracia y su evolución en Chile. Recordar que aquí estos dos objetivos, ¿en qué se unen? En que en ambas asignaturas estamos viendo ya la niña de tiempo. Tiene de tiempo en este caso, en ciencia, en cómo ha evolucionado la teoría del átomo y cómo distintos científicos ya han opinado acerca de las características y propiedades del átomo y que luego se ha comprobado con experimentos. Y acá en Estudios Sociales, cómo ha evolucionado ya sobre el tema de la democracia y la evolución en nuestro país a través del tiempo. Vamos a leer las instrucciones. Desarrollen una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíen sus respuestas a UTP del Liceo, utp.liceo-transiscotello.cl. Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura que se encuentra al final de cada guía. Recuerden que es una modalidad de trabajo integrada, en este caso, ciencias naturales con estudios sociales, para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Además, que deben entender que las asignaturas se relacionan entre sí y estamos desarrollando el proyecto de fomento de comprensión lectora de nuestro liceo. Vamos a ver ya lo que estamos viendo nosotros en ciencias. Recuerden que estamos viendo todo lo relacionado con química y estamos viendo lo que es la materia. Recordar, concepto de la materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio físico. Las personas, las plantas, los animales, ya están compuestos de materia. Y de que la materia tiene una unidad muy pequeña llamada átomo. Ya, estamos hablando del átomo. Ya, recordar la unidad más pequeña que compone a la materia. Y relacionado con el átomo, estamos viendo modelos atómicos. Que lo que es un modelo atómico es una representación estructural, ya, de un átomo, propiedades, comportamiento de un átomo. Entonces, acá estamos hablando de distintas teorías, de distintos científicos a través de la historia, de lo que ellos descubrieron. Ya, algunos primero eran solamente teorías de lo que estaba compuesto el átomo. Y luego, más adelante con la historia, ya se podían hacer experimentos y poder ver los resultados y hablar con propiedad de lo que estaba compuesto el átomo. Ya, entonces, modelos atómicos, de qué están compuestos los átomos y su comportamiento del átomo, según los distintos científicos que han hablado en la historia. Estuvimos hablando, el primero, recordar, el primer, la primera teoría sobre el átomo fue de Demócrito. Ya, luego, estuvimos hablando sobre la teoría de Dalton, que Dalton decía que los átomos eran pequeñas esferas indivisibles. Sin embargo, todo indicaba que esta teoría iba a ser modificada a medida que se realizaban más experimentos y descubrimientos. Con el primero de estos experimentos se demostró que el átomo era divisible y que estaba constituido de otras partículas. Los electrones, ya, cargas negativas. Más tarde, otras partículas constituyentes de los átomos, se descubrió los protones, cargas positivas, y luego los neutrones que no poseen cargas. Con estos conocimientos, los científicos comenzaron a plantear distintos modelos atómicos. Y ahora vamos a ver el modelo atómico de Thomson, llamado también Budín de Pasas. Ustedes podrán entender por qué está la representación, ya, lo que es Dalton, es decir, Thomson, en este caso, ya, estamos hablando del modelo de Thomson, del Budín de Pasas, era un inglés, ya, y propone en 1903 un modelo atómico muy simple. El átomo consiste en una masa homogénea de carga positivamente, y en el cual se hayan distribuidas las cargas negativas, que son los electrones, ya. Entonces, ¿qué decía? Que el átomo tenía carga positiva y carga negativa de igual magnitud, por lo tanto, un átomo, decía Thomson, no tiene carga en su conjunto, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía que la carga positiva era neutralizada por la negativa, ya. Después, estamos viendo el modelo atómico de Rutherford, ya, también llamado modelo planetario, que está acá, ¿ven? Porque, pues, lo llamaron el modelo planetario. Rutherford decía que el átomo era un sistema planetario, en donde los electrones, que son estos, giraban en torno al núcleo del átomo, ya. Este es el núcleo, el rojito, y los que giran en torno al núcleo son los electrones, según Rutherford. Dice acá que el núcleo, aquí se concentra en el núcleo la totalidad de la masa del átomo y tiene carga positiva. Y en la corteza está formada por los electrones, partículas negativas que giran alrededor del núcleo, ya. Ya, luego, ya tuvimos otros modelos atómicos de Goldstein, que estableció la asistencia de la partícula positiva, que llamó protones. Chadwick, en 1932, al estudiar las masas de los átomos, infiere que el núcleo existe en partículas de igual masa que el protón, pero con carga neutra, que los llamó neutrones. Ya, después, el modelo de Bohr, ya, que dice Bohr que los electrones rodean al núcleo en diversos orbitales, ya, acá, en diversos órbitas circulares que determinan diferentes niveles de energía. Ya, hasta acá. Ahí está. Y el modelo atómico cuántico que dice que se desarrolló en 1920 es un modelo de gran complejidad matemática, ya, y acá, recuerden, acá se llamaban órbitas en el modelo de Bohr, órbitas. Y en el modelo atómico mecánico cuántico se le llamó orbitales, ya. Recuerden, primero, en el modelo de Bohr, se le llamaban órbitas, y luego, en el mecánico cuántico, orbitales. A continuación, desarrolla la actividad de propuesta. Estos ítems, además de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Coloque una V si considera las siguientes afirmaciones correctas y una S si es falsa. Aquí están las actividades según el texto. Después tenemos en el ítem 2 términos variados. El número se escribe solo una vez, ya. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, que debemos colocarlos aquí en donde están esas rayitas. Por ejemplo, la carga positiva del átomo está concentrada en una zona muy pequeña. El núcleo atómico supuso que los electrónicos se encontraban fuera del núcleo, ocupando un volumen relativamente grande en proporción a este. ¿Qué número colocarían ahí? Que esta aseveración correspondería a Bohr, Dalton, Luderford o Thomson. Y ustedes colocan aquí al ladito el número. Luego tenemos el ítem 3, encierren un círculo la alternativa correcta, ya. Y tenemos acá una pregunta, ¿qué científico dice lo siguiente? Y ustedes tienen que responder la alternativa correcta, ¿cuál es la respuesta? A, B, C o D. Ya, encerrando un círculo. Y esa es nuestra guía. Acá tenemos nuestra síntesis. Y que aprendí que a lo largo de la historia, los científicos han propuesto diversos modelos atómicos. Un modelo es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física, matemática. Que cada sustancia del universo, las rocas, el mar, nosotros mismos, los planetas y hasta las estrellas más lejanas, están enteramente formadas por pequeñas partículas llamadas átomos. Y a conocer la estructura y las características de la materia. Ya, eso es lo que vimos nosotros y lo que aprendimos con esta guía. Ahora, me despido con mucho cariño, mucho afecto. Espero que les vaya muy bien en el desarrollo de esta guía. Y nos dejo ya con don Arturo Jaque, que les va a explicar la guía de estudios sociales. Ahí los dejo con don Arturo. Un cariño, un abrazo don Arturo, por favor, explique su guía. Gracias, señora Jimena. Tomo la aposta y continúo con la presentación de la guía integrada número 16 de Ciencias Naturales e Historia. A la luz de lo que la señora Jimena comentó, seguimos entonces trabajando y desarrollando esta guía. Bien, en la guía integrada número 16, hemos de reflexionar sobre y aplicar a la realidad concreta algunas características de la democracia y su evolución en Chile hasta el momento actual. Tal como la señora Jimena lo describió en relación con el tema de la teoría atómica, quienes en primera instancia desarrollaron conceptos para explicar la conformación de la materia, fueron los griegos y después con el tiempo hubo una evolución y las teorías que fueron surgiendo cada vez fueron más complejas y más refinadas también, porque contaban también con un apoyo teórico mayor y al mismo tiempo ya llegado al siglo XX y avanzado al siglo XX también con un aparato o un aparataje tecnológico que permitió investigar tanto a nivel del universo como a nivel, en este caso particular, de la conformación del átomo, que es la unidad básica de la materia. En el evento de la historia también encontramos evoluciones, encontramos una línea de tiempo. Entonces vamos a reflexionar sobre la historia. Y la primera interrogante que nos vamos a plantear es la siguiente. A partir de la siguiente infografía, identifica a los dos personajes históricos que allí aparecen y determina el significado del momento histórico vivido entonces. Entonces, seis puntos, dos puntos por identificar a los personajes y cuatro puntos por reseñar la importancia histórica de dicho evento. Me explico, Chile está a las puertas de vivir un plebiscito, eso tú lo sabes, ¿verdad? Y estos dos personajes hace mucho tiempo, cuando tú no habías nacido, protagonizaron un hecho histórico muy importante. Uno le entregó al otro un símbolo muy importante y se inició un periodo conocido como la transición a la democracia. Esa es tu tarea. Bien, para continuar, te recomendamos visitar el siguiente hipervínculo para desarrollar la actividad. Pues bien, también te planteamos el solucionario para este ejercicio número uno, donde en términos generales se habla de la transición a la democracia, desde lo que pudiéramos llamar retorno a la democracia o transición a la democracia, con todas las complejidades que allí están señaladas. Y que hoy día, por ejemplo, como país nos llevan a enfrentar la posibilidad de un plebiscito para cambiar la constitución que fue creada durante el gobierno de uno de los dos personajes que aparecen en la infografía anterior y que nos ha regido durante todo este tiempo. Y que el otro personaje que aparece en la infografía tuvo que iniciar su periodo de gobierno, su mandato, bajo la vigencia de esa misma carta fundamental. ¿Ya? La pregunta número dos. Ordena cronológicamente los presidentes y la presidenta que ha habido en Chile desde el regreso a la democracia. Tú ya sabes entonces de que hablamos de un proceso conocido como el regreso a la democracia. También, en consecuencia, reflexiona sobre un tema que hoy día está vigente, la desigualdad de género, que hoy día se toca, no antes, ¿verdad? Pero que hoy día se debate en forma fuerte, intensa. Y que nos lleva también a muchas personas, mujeres y hombres, a cuestionar el tipo de sociedad que vivimos, la, entre comillas, llamada sociedad patriarcal. ¿Ya? Y durante el periodo que va desde el regreso a la democracia, vale decir, estamos hablando desde 1990 prácticamente hasta la época actual. Ha habido cinco presidentes, dos presidentes y una presidenta se han repetido el plato, como se dice coloquialmente. Sin embargo, son cinco y una mujer representa el 20%. Antes eso no se podía discutir, hoy día sí se puede discutir, ¿verdad? ¿Te parece a ti razonable o te parece aceptable que durante todo este tiempo transcurrido haya habido solo una mujer como presidenta? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Los problemas de desigualdad de género vienen solo de esta época o se vienen arrastrando de hace mucho tiempo? Décadas? ¿Siglos? ¿Y los tenemos que enfrentar y resolver como país? ¿Todas y todos? Pues bien, cinco puntos por el correcto orden cronológico y cuatro puntos por una recepción sobre lo que tú opines al respecto de esta correlación, ¿verdad? Sobre lo que opines, ¿verdad? Al respecto, ¿ya? Otra cosa también relevante voy a guardar acá que importa reflexionar es lo siguiente, también te invitamos a visitar un hipervínculo para que recojan información, información que te ayude a comprender mejor todo lo que estamos revisando, ya sea la transición a la democracia, el gobierno del general Pinochet, el gobierno de Patricio Elwin, los consiguientes gobiernos, hasta el actual, los temas que hoy día están puestos en el debate o en la discusión de la sociedad chilena, ¿ya? Bien, a seguir para seguir, mejor dicho, nos planteamos lo siguiente, pues bien, en el Chile post-estallido social, en el Chile de la pandemia, en el Chile del próximo plebiscito, a partir de la infografía que se te presenta, ¿cuál es tu percepción sobre los aspectos esenciales vinculados a los derechos humanos? tal como lo vimos en la guía anterior, vale decir, tenemos que recordar la definición de los derechos humanos de la guía anterior, aquellos que son propios de la naturaleza humana, por el hecho de ser persona, por el hecho de nacer como tal, ¿verdad? y tal como tú lo vives, ¿cuál es tu percepción? ¿se te respetan esos derechos a diario según tu juicio? Tienes que revisar esta infografía, por ejemplo, a diario se te respetan los siguientes derechos, tú percibes que la gente es tolerante contigo, empática, o sea, se pone en tu lugar, te presta atención, es decir, te escuchan de verdad, lo que tú quieres decir, te demuestran consideración como persona, como joven, como niña, ¿verdad? Luego, se respeta y se valora tu dignidad humana, en uno de los acápites dice, es el fundamento de los derechos que se conceden al hombre, es el valor central, la dignidad humana, eso es muy importante. Y otra cosa, a propósito del mismo debate de género, ¿por qué no decir hombre y mujer, o decir mujer y hombre, dado que las mujeres son más que los hombres en el mundo? y tú percibes respeto por la justicia, por la vida, por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad y también tú vives a diario el concepto de que tú eres un ser humano con derechos y obligaciones, tienes que reflexionar y tienes que opinar sobre los conceptos que están señalados en esta infografía, ¿ya? Pero tal cual tú los vives, tal cual tú los percibes, ¿de acuerdo? Bien, en la cuatro y recalcando la idea que nos acercamos a un plebiscito y sea cual fuere la opción que gane, ¿cómo debiera la actual constitución? Supongamos que la actual constitución sigue vigente, lo cual es totalmente posible, o supongamos que surge una nueva constitución, pero ¿cómo debieran en consecuencia proteger y promover el respeto e integración de las minorías de todo tipo para fortalecer y perfeccionar la democracia? Vale decir de las minorías las llamadas minorías sexuales, ¿verdad? La comunidad LGTBI ¿verdad? LGTBI lo que implica el respeto por ejemplo absoluto a la infancia lo que implica también la aceptación e integración de la diversidad tanto racial como cultural como religiosa dentro de una sociedad como la que aspiramos a hacer en el Chile del siglo XXI? ¿Por qué no decirlo? Y aquí yo me la voy a jugar como profesor, ¿verdad? Me la voy a jugar como profesor. Por ejemplo una sociedad donde se considere el matrimonio igualitario como una opción válida para aquellas personas que quieran asumirlo ¿ya? Tú por ejemplo puedes estar en desacuerdo y tienes todo el derecho del mundo a estar en desacuerdo pero piensa tú en una sociedad y en un horizonte de libertad integral ¿ya? y para finalizar señalar que tienes que cualquier duda que tú tengas puedes dirigirla al correo arturo.haque arroba liceo guión medio francisco tello punto cl y al finalizar la actividad remitirla al correo utp arroba liceo guión medio francisco tello punto cl bien me despido el momento del reencuentro está próximo aún no superamos la pandemia aún debemos deben tanto niñas como jóvenes sus familias sus profesores etcétera seguir cuidándonos pero ya gracias a diversos factores a nuestros científicos etcétera médicos el personal médico enfermeras auxiliares etcétera estamos superando de a poco la problemática de la pandemia así que aunque aún falta desarrollar una vacuna pero mientras nos cuidamos y esperamos el reencuentro ¿verdad? les envío mi más cálido y afectuoso saludo y nos estamos viendo en una próxima ocasión adiós ¿verdad? ¿verdad? Gracias.